Hola, soy Patricia Jara, chilena, y tengo 11 años trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo. Soy socióloga y formo parte de la División de Protección Social y Salud. Me siento afortunada de formar parte de una organización diversa que trabaja por el desarrollo y que permite crecer profesionalmente. He trabajado en diferentes países, Brasil, Ecuador, Paraguay, Costa Rica, Chile, como hacen más de 5.000 profesionales de excelencia procedentes de más de 40 países. Al igual que yo, otros chilenos y chilenas han tenido la oportunidad de formar parte del VIVE y poner su granito de arena, mejorando vidas en América Latina y el Caribe, desde Santiago o en alguna de nuestras 28 oficinas alrededor del mundo. No importa cuál sea tu profesión. Si quieres ser parte de este organismo multilateral, explora nuestras vacantes. Hay oportunidades para todos y todas. ¡Te esperamos!